Buenas tardes mis queridos alumnos del cuarto de grado de primaria Nuestro primer tema gramatical del año Recordemos que la semana pasada nos abocamos a llenar esa hoja importantísima con tu personal information Habíamos llenado ahí algunos datos como tu nombre, tu nombre, tu edad y demás Esa hojita debe estar pegada en tu cuaderno bien bonito como si vives una carátula Asimismo también les entregué su primera canción, la cual me imagino ya deben estar practicándola Recuerden que siempre en el aula vamos a practicar, pero en tu casa tu ya debes andar avanzándola Por eso siempre voy a evaluar que alumnos son los que más destacan en practicar en sus casas Ya saben, tu canción se llama It's a Beautiful Day, es un día hermoso ¿Recuerdan? Muy bien, en un momento vamos a practicar un poquito más las dos primeras estrofas Bien, hoy vamos a arrancar nuestro primer tema Que trata acerca de algo muy importante Tiene que ver con los adultos ¿Qué hacen ellos para mantener a los hijos? ¿Qué hacen para vestirlos? ¿Qué hacen para darles comida? ¿Qué hacen para darles escuela? ¿Qué hacen, díganme ustedes? Trabajan, ¿no? Obviamente, el tema nuevo, nuestro primer tema El cual nos va a servir como base, escúcheme todos Para luego unir todos los demás temas que vamos a hacer en el año He decidido que vamos a arrancar con las professions and occupations Las profesiones y ocupaciones Ese va a ser nuestro primer tema de cuarto grado Ahora, ando avisando Ya la vez pasada había comunicado Conmigo no van a trabajar, son de puro vocabulario y punto No Vamos a aprender este vocabulario Pero vamos a unirlo de una vez Con preguntas Con oraciones, lecturas y demás Entonces, la idea es que te pongas mosca Que pongas atención Y de inmediato te pongas a practicar sin perder tiempo Ok A partir de ahora Como hicimos la semana pasada La pregunta clave Antes de empezar mi clase, ¿cuál era? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y tú respondías así fuerte Yes, teacher ¿Recuerdas? A ver, one more time Una vez más ¿Estás listo? Yes, teacher Very good Muy bien Lo primerito Como la semana pasada Y como siempre vamos a hacer en el aula Un poquito de pronunciación Empecemos con pronunciación Con la canción It's a beautiful day Que ya en tu casa debes estar practicándola Veamos Ok Muy bien Ya hasta la primera strophe Hasta la primera y segunda Y el corito Ya debes saberlo en tu casa Tienes el video ahí Tienes un audio con mi voz Anda practicando Y decíamos la primera estrofa There's something in the air I want to go outside I see the golden sun Up in the blue, blue sky And the clouds have gone away It's a beautiful day Recuerda que en el English Se escribe de una manera Pero se habla de otra Ya, una vez más There's something in the air I want to go outside I see the golden sun Up in the blue, blue sky And the clouds have gone away It's a beautiful day It's a beautiful day Con ritmo There's something in the air I want to go outside I see the golden sun Up in the blue, blue sky Up in the blue, blue sky And the clouds have gone away It's a beautiful day Así vas a practicar Vamos a la segunda estrofa Casi parecido There's something Escuché bien cada palabra There's something in the air I want to go outside I see the flowers bloom Blue, yellow, pink and white And the clouds have gone away It's a beautiful day Con ritmo There's something in the air I want to go outside I see the flowers bloom Blue, yellow, pink and white And the clouds have gone away It's a beautiful day Primera y segunda A ver, hasta ahí Pratiquemos en tu casita One, two, three There's something in the air I want to go outside I see the golden sun Up in the blue, blue sky And the clouds have gone away It's a beautiful day There's something in the air I want to go outside I see the flowers bloom Blue, yellow, pink and white And the clouds have gone away It's a beautiful day Dígame ese corito And I will walk down And I will walk down A pretty road See the birds And say hello Sing a sweet melody Sweet as the air I breathe And the clouds have gone away It's a beautiful day Hasta ahí Praticamos en casa Ok chicos Very good Ya saben Ahora sí Automáticamente pasemos A nuestro primer tema Es Professions and occupations Obviamente Eso lo vamos a copiar En el cuadernito Un cuaderno Que debe estar bien hermoso Bien limpio Bien impecable La número uno Number one Va a ser La siguiente Número uno Lo que soy yo Que soy yo Un profesor Tiche ¿Cuántas vamos a hacer? Vamos a hacer por el momento diez Aunque vamos a hacer más después Pero por el momento diez Ya sean ocupaciones O profesiones La primera va a ser La famosa Teacher Y se escribe TH ¿Sí o no? Pero abajito ponemos Cómo se pronuncia Teacher Muy bien Así con la lengua Para adentro Teacher Miren He puesto tilde acá Recuerden que en el English La tilde no existe No hay tilde ¿Por qué he puesto acá? Porque recuerden que Lo que está abajo No es el inglés Es como se pronuncia En el inglés Es lo que está acá arriba En el inglés Nunca ponemos la tilde Porque no existe ¿Ok? Y ponemos Profesor O también Profesora Que es lo mismo Ya sabes Y decimos Profesor Teacher Profesora Teacher Perfecto A partir de ahora Siempre que haga este signo Miren Este símbolo Significa dejar espacio Le deja un espacio prudencial Para dibujar O para pegar Un profesor ¿Estamos de acuerdo? Si vamos a hacer Diez de estas Puedes hacer dos En cada cara De tu cuaderno En la mitad De tu cuaderno Puedes poner el número dos Para que se vea bonito Recuerden que no quiero Todo amontonado Número dos Número dos Vamos a la siguiente Ocupación O profesión La siguiente es una ocupación Mayormente de los varones Aquellos que se dedican A construir Casas Edificios Los albañiles En inglés Mason Mira Y se escribe Mason Mira Mason Pero se dice Mason Lo vamos a poner Abajito Más o menos así Mason Y significa Albañil Perfecto Muy bien Y respete conmigo Y decimos Albañil Mason Albañil Mason Perfecto Vamos dos Profesor Teacher Albañil Mason Como se escribe Y como se pronuncia Dejamos un espacio prudencial Para dibujar O para pegar Un albañil Esa va a ser Esta primera Hunger Muy bien Vámonos A la number three Número tres La siguiente Es también Una profesión Mayormente de las mujeres Aunque también Algunos varones Aquellos que en los hospitales Ayudan a los doctores ¿Cómo se llaman? Enfermeras En inglés Su nombre se escribe NURSE Mira NURSE Pero no se dice NURSE Se dice NURSE Por eso abajito Lo vamos a poner Más o menos así NURSE Una NURSE Es una Enfermera Perfecto Ponemos Y dejamos espacio Para dibujar O para pegar O para pegar Una enfermera Y estoy haciendo Así todo Amontonado Pero tú ya sabes Que no Tú ya sabes Que debes dejar espacio Para dibujar O para pegar Esas imágenes Muy bien El teacher Más o menos así Más o menos así Más o menos así Correcto Número 4 Cuarta ocupación O profesión La siguiente Es una ocupación Más que nada De los varones En la fe católica Los que cuidan Tu fe Y que hacen misa Los sacerdotes En English Se dice PRIEST Pero se escribe Se escribe PRIEST Pero se dice PRIEST Y lo voy a poner Abajito Más o menos así PRIEST Y significa Sacerdote Muy bien Ya está PRIEST Sacerdote Perfecto Muy bien Ahí tenemos ya 4 Teacher Profesor Mason Albañil Nurse Enfermera PRIEST Sacerdote PRIEST En tu casa Ponte a practicar La pronunciación Muy bien Lo voy a poner A un costadito Tú ya sabes Que en otras caras De tu cuaderno Bien bonito Número 5 Número 5 Vámonos ahora Con Es una ocupación Ya sean Hombres o mujeres Aquí hay personas Que se dedican A criar animales En las granjas ¿Cómo serán? Los granjeros Obviamente En inglés Le llamamos Farmer Mira Farmer Tal y como suena Farmer Es el granjero O la granjera Es lo mismo Granjero O granjera Una Farmer No voy a poner nada bajito Porque se pronuncia igualito Mira Farmer Farmer No voy a poner nada Solamente lo voy a poner En los más difíciles Acá es igualito Farmer Farmer Y dejamos espacio Para dibujar O para pegar A un farmer Un granjero Una granjera Correcto Very good El siguiente También es una ocupación De hombres o mujeres Aquellos que conducen Cualquier tipo de vehículos ¿Cómo se les llama? Choferes En inglés Su nombre es Driver Pero se escribe Driver Mira Driver Pero se dice Driver Acá sí lo voy a poner Más o menos así Driver O sea El chofer Perfecto Un chofer O una chofer Es un driver Y repetimos El teacher Chofer driver Chofer driver Correcto Igual Dejamos espacio Para dibujar O para pegar A un driver O una driver Ahí puedes dibujar O pegar A una chica De repente Conocionando una mototaxi Un carro A un chico Conocionando un camión Ya tú verás Number seven Siguiente Ocupación o profesión La siguiente Es una ocupación Que aquí en el Perú No es pagable O sea No te pagan por hacerlo En cambio En otros países Como Estados Unidos Sí Es una ocupación Es más En el que ganas mucho dinero Es una ocupación Bastante peligrosa Aquellas personas Hombres o mujeres Que se dedican A rescatar A las personas De los incendios De los accidentes Me estoy refiriendo A los bomberos En English Su nombre es Firefighter Pero se escribe así Mira Fire Firefighter No te comas Ninguna letra Pero se dice Firefighter Pongámoslo bajito Más o menos así Fire Fighter Así más o menos Y significa Bombero O también Bombera Es lo mismo Un firefighter O una firefighter Es un bombero O bombera Estamos de acuerdo Y como dije En ese momento Aquí en el Perú Son voluntarios Porque el Estado No te paga Para ser bombero Lo haces Porque quieres Ayudar a las personas Ok Pero es muy peligrosa Esa ocupación Firefighter Bombero Anda practicando En tu casita Number 8 Número 8 La siguiente Es una ocupación Más general De hombres Aquellos que de la madera Hacen muebles Los carpinteros En English Carpenter Pero se escribe Carpenter Acá lo voy a poner Mira Carpenter Pero se dice Carpenter Lo voy a poner Abajito Carpenter Ahí está Y en English Significa carpintero Atentos Carpintero Muy bien Mira Se escribe carpenter Pero se dice Carpenter Con la lengua Para adentro En las R's Carpenter Muy bien Vamos 8 Teacher Mason Nurse Priors Farmer Driver Firefighter Carpenter Nos faltan 2 Veamos Cambiamos de Pizarrita Y ya sabes Que si te has atrasado Normal Puede retroceder El video No tan fácil Bien Muy bien Ya está Las dos últimas Ocupaciones Van a ser las siguientes Veamos Number 9 Número 9 Ya La siguiente Ya Es una ocupación Mayormente De la gente Que tiene talento Aquellos que cantan Los cantantes En English Se escribe Singer Mira Singer Pero se dice Singer Singer Más o menos así A ver Lo vamos a poner Más o menos así Singer Van a ser un cantante Ya sea hombre O ya sea mujer Aquí en el Perú No se gana mucho Pero en otros países Si ¿Me entiendes? Ganan millones Muy bien Dejamos un espacio Para dibujar O para pegar A un O a una Singer Un cantante O una cantante Cantante Singer Y por último Por el momento Que son 10 Porque vamos a hacer más Es una ocupación Para hombres O para mujeres Que acá si En el Perú Y en otros países Ganas muchísimo dinero ¿Entiendes? Sin estudiar ¿Cómo se llama Aquella persona Que sabe jugar con el balón? Futbolistas ¿Sí? Efectivamente Aquí en el Perú Te pagan en dólares Y en otros países Más todavía En English Le vamos a llamar Soccer Player Y se escribe Soccer Player Mira Soccer Player ¿Pero cómo se dice Teacher? Soccer Player Pongámoslo bajito Un o una Soccer Player Es un futbolista Soccer Player Ahí está Soccer Player O una Soccer Player Un futbolista Ya sea hombre O ya sea mujer Es lo mismo Muy bien Ahí faltan un montón Falta el policía Falta el fotógrafo El mesero Falta el piloto Falta un montón Pero por el momento Vamos a hacer esos 10 Y luego vamos a aumentar más ¿Ok? Bien Un review de los Veamos Professionals And Occupations Profesor Teacher Conmigo practica Albañil Mason Enfermera Nurse Sacerdote Pryos Granjero Farmer Chofer Driver Bombero Firefighter Carpintero Carpenter Cantante Singer Futbolista Soccer Player Soccer Player Muy bien Hasta ahí Perfecto Tienes ya Nuestro Nuestro primer vocabulario Del año Ahora ya de una vez Vamos a empezar a usarlo ¿Cómo? Con la siguiente lectura Interesante que te envíe A todos les envíe Una lectura Nuestra primera lectura Nuestro primer trabajo De Reading Comprehension Comprensión Lectora Vamos a leer Y entender Que dice ahí Usando Nuestro vocabulario Pay attention Vamos a leer En esta lectura Hablamos acerca de Peter ¿Sí? Peter nos habla Acerca de su familia A que se dedican Su mamá Su papá Su hermana mayor Su tío Paul Y sus abuelitos Ya pongan atención Porque en tu casa También vas a platicar conmigo Dice Hi My name is Peter And this is my family Hola Mi nombre es Peter Y esta es mi familia My father Is called Richard And he works In two schools Mi padre Se llama Richard Y él trabaja En dos escuelas ¿Lo ven a Richard? Él es su papá He is an English teacher He likes to teach English to children Él es un maestro de inglés A él le gusta Enseñar inglés A los niños Correcto ¿Lo ven ahí a Richard? Es un teacher como yo Miren Ajá Y le gusta enseñar A los niños Vamos ahora A su mother A su mamá My mother Is called Susan And she only works In our house Mi madre Se llama Susana Y ella trabaja Solamente En nuestra casa She doesn't have Other job She is A housewife Ella no trabaja Otro empleo Ella no tiene Otro empleo Ella es una Ama de casa Housewife Recordemos que Esa housewife Ama de casa No es tan fácil Cuidado También tienen Varias cosas que hacer Es una ocupación Muy importante Ya lo saben Vemos que Su papá Es teacher Y su mamá Es una housewife Vamos a su hermana Mayor My major sister Is a nurse A great nurse Mi hermana mayor Es una enfermera Una gran enfermera She doesn't work In our house But she does it In a big hospital In Lima Ella no trabaja En nuestra casa Pero lo hace En un gran hospital De Lima O sea miren Ahí la vemos A su hermanita mayor Que es una gran enfermera Pasamos a su tío Paul My uncle Le pasa Aprendemos Palabras nuevas My uncle Paul Is a brave firefighter He works In a very pretty Fire station Mi tío Paul Es un valiente Bombero El trabaja En una Muy bonita Estación De bomberos Fire station His job Is very dangerous Because the fire Is his number one enemy Su empleo Es muy peligroso Porque el fuego Es su enemigo Número uno Y es la verdad El fuego Es el enemigo Número uno De los bomberos ¿No? ¿Cuántos han fallecido Por culpa de los incendios ¿Sí o no? Muy bien Pasamos por último Los abuelitos For you to make I have my grandparents What are farmers? Por último Tengo a mis abuelos Que son granjeros Farmers Vamos a ver Que animales Tienen Atentos They have Many farm animals For example Donkeys Cows Beaks Bulls Ducks Roosters Hems And many more Ellos tienen Muchos animales De granja Por ejemplo Burros Vacas Cerdos Toros Patos Gallos Gallinas Y muchos más Their farm Is very big And beautiful I love To buy Their farm Su granja Es muy grande Y hermosa Yo amo Visitar Su granja Perfect Very good Listo Obviamente En el aula Vamos a practicar Su pronunciación Al cien por cien Pero por el momento Con tu color rojo Con tu color azul O plumón azul Color blue Vamos a encerrar Las ocupaciones Que hemos visto Por ejemplo Por ejemplo En el papá Vamos a encerrar Donde dice Teacher Observas Busca Hemos encerrado Su ocupación Es teacher Con azul En la mamá Vamos a encerrar Housewife Ahí búscalo Housewife Ama de casa En la hermana mayor Vamos a encerrar Nurse Nurse Enfermera Ya Atentos En el papá Teacher En la mamá Housewife En la hermana mayor Nurse Pasamos al tío Paul Ahí que encerramos Fight Fighter ¿Lo ves? Muy bien Fight Fighter Porque es bombero Y en los abuelitos Encerramos Donde dice Farmers O sea Granjeros Farmers Granjeros Ok Very good Chicos Hasta ahí Vamos a llegar El día de hoy En nuestra Segunda clase Ok ¿Qué hemos hecho? In the grammar En la gramática Hemos arrancado Nuestro primer tema Llamado Professions and Occupations Tienes ahí Tu primer vocabulario El nombre De 10 ocupaciones Muy importantes Ya De una vez Graba Tras de memoria Lo que vamos a usarlos Ok Y luego Automáticamente Hemos hecho Reading Comprehension Y Pronunciation Comprensión Lectora Y pronunciación ¿Con qué? Con esa Pequeña lectura Que hemos Pues no Hecho en este momento Hemos leído Ok Ahora en tu casa Igual vas a leerla A cada rato Viendo este video Ok Recuerden que mis videos No son por gusto Míralos a cada rato ¿Entiendes? Los alumnos que estuvieron En clase La semana pasada Igual lo pueden ver Para reforzar Lo que hicimos La semana pasada Y los que estuvieron De manera virtual En sus casas Más todavía Recuerden que eso Se copia en el cuaderno Luego voy a indicar En qué momento Y de qué manera Me van a enviar Esas imágenes De las 10 ocupaciones Ok ¿Me entendieron? He preguntado ¿Me entendieron? Y dicen Yes, teacher ¿Me entendieron? Yes, teacher Chicos Hasta ahí llegamos Eso es todo Muchísimas gracias Esta semana que viene Atentos Al grupo que le toque De manera presencial Ya saben Deben saber de memoria Este vocabulario Porque lo vamos a usar Ahí me van a dar cuenta Qué alumnos Son los que sacan más En aprenderse las palabras En aprender más mi curso Y quienes no lo hacen Ok Muy bien Adiós, niños Y tú me dices Adiós, teacher Adiós, niños Si Te escuchas acá Perfecto Nos vemos, chicos Cuídense Bye, bye